Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Pasaste por la puerta de frente porque uno se fue para allá Quiero salirme No la sufre Que este es luchito, me dan por la espada Me van ganando A veces tenías que haber quedado quieto Se fueron? Para el que te mataste Aca hay uno Aca hay uno Aca hay uno No, como pocos Ahí cago, cago, cago Ah, si bueno, dame aca tus cositas La caja azul tenia ¿Dónde esta el otro? Ahí A ver, aroyo ¿A dónde vas vos? Bueno Para el que te nadaba Tengo que dar la vuelta por ahí Que es el pobre Y llama Ah, dentro del asunto Hijo de puta ¿Por dónde va? Para que zona va? Nos va pegando No, traelo para donde estamos nosotros Seguí derecho Hay uno que me va pegando por acá ¿Cuántos son? Uno se fue y uno me está pegando acá Dale boludo, curate y salta, curate y salta Vení para donde estoy yo Ahí, ahí voy Ahí, pasa por acá, pasa por lo largo Ahí muere Ahí murió Ahí murió Ahí murió Ahí murió Ahí murió Ahí murió Ese va a perseguir El otro le va a morir por la parma Ahí está, ahí está El de 5 Que se rindan Maldita Maldita Toma, el chico va a ganar a los 3 Sí, maldita Yo no pude extraer loco, sí Ah, sí, extraje Sí, extrajimos pero No tengo cosas para extraer Sí, la cosa no, una caja Una caja azul tenía No, no lo pude extraerse Sí, eso Ahí viene por aquí la onda Allí va A ver cómo se está en la pulsa, el lindo Ah, ahí está El conmuro Uh Me peonco, el acá se rindó ¿Dónde? Había uno encendido, abajo, arriba Pero no lo veo Tiene pulso, realmente Más de directo. No, se fue la mierda. Che, ¿quién me cubre un toque? Bueno, por esto me quina. Vamos acá dentro de la carga. Sí, por esto ya dentro. No, no, no. Hola. Voy a andar normal porque es mi nena. Por el cable se estaba por descontar. Mira, acá hay una. Ahí está, ahí está. Toma. 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 Dice mierda. La he ganado acá de la caja feca. Toma. Cagó el otro. Ahí es mi loco. Toma, lo agarré de arriba. ¡Jaja! ¡Ah, puto! ¡Jajaja! Me escondió ahí, lo gancé, amigo ¡Hola, popo! ¡No lo maten! 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 ¡Vamos a aplaudir entre todos! ¡No lo maten, pelotudo! ¡Qué tipo! ¡Claro, boludo! ¿Qué querías ver el nombrecito tuyo ahí, boludo? ¿Ya sabés que no puede hacer nada ahí? ¡No, y si fue la atracción! ¿Qué me importa a mí? Al otro que estaba escondido, lo maté de arriba, boludo De acá, mirá Subí por acá y no hice mierda Ahora Estaba escondido acá Sí, llamá, llamá, yo le rodé las cosas ¡Jajaja! ¡La maten de vuelta! Pelotudo ¿Qué tenía en una caja sellada? Igual no me dio nada de experiencia, mató a la gente, boludo Nada, me... ¡Ah, me tocó! ¡P� Bab arte! Mi adống verla Em ordered 5 medios, pero te miras ¿En los los lobos de rescalten? Quieres la acción ¡No me dio un, acéropo! ¿C Uno deje村 noch? ¡No movimientos de rescate unos 400 kilos! ¡No tienen 15 erreicht! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí vienen flacos en nada! ¿Son ellos? ¡Suscríbete! ¡Pues! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡No me voy a extraer nada! ¡Estoy conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora que están apuntando! Viste de acá está apuntando ¿Está ahí? Che, voy a extraer. 30 segundos y la infracción estará completa. Mirá. ¡Ay, qué violada! Tenemos el paquete. Hay uno. Hay otro más que tiró bolitas, ojo. Sí, a él lo maté. Confirmado, cargamento asegurado. Bueno, ¿qué? El otro se puede corriendo, macho. Ahí viene otro. ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Listo para tragar este camino, extraerle las llamas. Confirmado. Recuperación asegurada. ¿Qué de bot que hay, boludo? ¡Este fue a la mierda, compañero! La vez que me mataron fue por la espalda. De frente no me puede matar nunca. No, por eso te digo. Te matan por la espalda estos putos. Uno que estaba tirando re concentrado, loco, uno de ustedes. Lo agarré acá del costadito. El chaval estaba acá. Así. Apuntando uno de ustedes. Lo agarré allá. Lo hice cajita. Y después voy junto a tirarte la super amarilla. Pero... Acá... Yo apenas he comido... Si te... Si te... Si te pego con esta cosa en la cabeza te hago mierda, boludo. Tengo unos críticos re duros, boludo. Bueno, me voy a cambiar de muñeco, boludo. Vamos, vamos. También me voy a cambiar de entrada. Solo botiquín, tengo. ¿A la cuál va? De la derecha a la izquierda. ¿Eh? Pero ese... ¿Es el americano? ¿Habla inglés o habló...? ¿Qué habla? Bueno. ¿Este es Mr. Arro? No, Pat. No sé. Sí. Nos quieren matar una vez, aunque sean los locos, eh. No, no puedo entrar todavía. A ver, alguien le pegó algún bot. Bueno. El bot me dropeó. Mochila de nómada. Sí. Qué suerte, boludo, hijo de puta. Vamos a traerla, loco. Así de una. La defendemos con la vida, loco. Están recuperando paquetes especiales cercanos. Ahí pasa un minuto, adelante. Vamos con los otros. No, ya fue. Alerta. Paquetes especiales cercanos recuperados por otro agente. Sí. No, ya fue. Sí, él dice marca sobre el nombre de dos. Sí. Deberías. ¡Me cúmenla! No, ya. No, ya. ¿Qué van a comprar? Oh, Kinder No le digan nada a su mamá Porque su mamá va a romper la bola Vaya, tomá, cum Ojo, no le digan nada a su madre Que le di para comprar un poco Kinder Porque después me hacen Con la yeya Tengan cuidado, eh, no anden en la calle Por la vereda nomás AJIT Joder, no tengo que ver acá Toma de- No, pero yo es amenaza Yo no puedo usar eso Ya no soy ¿Vas a creer? Mira, anda con cosas de taranto ¡Pum! ¡Estás cargando! ¡Pum! 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 ¡Atención! ¡Extracción! ¡Partículo iniciada! ¡Está un modo King! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aviso! ¡Los paquetes específicos! ¡Jajajaja! ¡Vamos por ahora! ¡Ahí hay uno! ¡Tenemos el paquete! ¡Vamos! ¡¿Dónde está?! ¡El gato! ¿Qué? A mi gato, a mi gato le va a quemar el culo el gato. A mi rijo hasta segundos, y la extracción estará completa. Y que va a cortar. Me cargé a esa le voy a cortar. ¿Saben cómo va a cortar un huevo? Sabe como le va a cortar un huevo, saca más de la mochila, bol. ¡Epa! ¡Me da maldita, puto, a la maldita! A la mierda ma... ¡Me da maldita! ¡A la mierda! Matalo, matalo, matalo No, me explotó el hijo de puta No me di cuenta ¿Cuántos son, boludo? Son como 6, 8 Son 2 grupos, creo Son un montón, boludo Están comiendo palo Ah, me mataron Amigo, son como 8 La torreta lo está comiendo La torreta a mí ¿Viste? Maté a 2 A uno le di, boludo Pero... A uno le di a 2 A el que estaba cortando la cuerda y a otro Tengo uno ahí en la puerta, salí, salí Salí por ahí Bueno Y a la granada, cuchillo Pero son los grupos, boludo Ay, se me... Ay, se me laggeó ahí la concha de su madre Ahí salgo Justo ahí, boludo Cuando lo tenía, el forro Están todos ahí, boludo A mí justo me agarraron también Saliendo Le quedaba nada al chabón, boludo Y yo me quedé sin bala, boludo Yo le estaba pegando Bueno, a mí no me disparó, boludo Yo me quedé sin bala ¿Sabes cómo? Un compañero me estaba disparando Se puso delante del compañero Vale, dale, rabale, déjala Tío, salgamos juntos ¿Dónde está Mr. Arro, boludo? Mr. Arro está escondido Mirá lo que hijo de puta Qué cobarde Salgo Mirá, acá estamos Vale, que venga Mirá, son... son un grupo de 8 Hijo de puta Dios, me lo escopé acá Se me ha matado ¿Tiene uno por acá? ¡Muere, muere, 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 muere! Ahí, hijo de puta Choreto La torreta, la torreta Se está cagando a palo, boludo Si Uy, vos tenés que cambiar el formato Con esa torreta también Mirá uno acá Más el mauro No, nada, nada Eh, la carnalta me hace mucho No, 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 no Mátenlo Ay, qué boludo No, 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 no Dropeé todo, boludo Esto es lo que había hecho, horiado, ¿no? Uh, me tiré a la escopetazo, vino Mirá, 8 contra 3 no puede Acá está Mr. Arro, boludo Qué vergüenza que soy El matado El pico me hizo volver a matar, hijo de puta Qué vergüenza, boludo Dale, salgan, boludo ¿Qué están esperando? Si no me sale, boludo No, no va a salir todavía Tenemos que salir juntos No podemos salir más o menos Sí, estamos todos acá Vamos Pero al primero que salga nos hacen verga, boludo Le da un escopetazo ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Está desde las que descubra Más傷ca ¡CD-AABBI forgiving Ay, boludo, como se me laguió acá, boludo, la concha de eso. El fuego lo está quemando, amigo. Es que no me hiciera, amigo. Estás fijo sin su perda, ¿qué? ¡Ah, hijo de puta! ¡Uh! ¡Uh! Su equipo está herido y necesita asistencia de inmediato. Pulsión 8, imposible así con los 3. Como quiera, da mucho... ¡Uy! ¡Frega! Cuidando el toro, ¿eh? ¡Frega que! Me tiran de todo. Mucho pecado. ¡Ahí uno que muere, uno que muere, uno que muere! ¡Ahí uno que se muere! ¡Uy, casi, casi! No lo pude matar, boludo. No, claro. Tiene granada, porque la verdad también lo mata. Si avanzamos, los corremos, ¿eh? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Ahí murió otro. ¿Tú te juntás la super amarilla? No, todavía no caro. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Hijo de puta! ¡Sos muertos! Moríte la concha a tu hermano. ¡Corren como niña! ¡Corren como niña! ¡Corren como niña! ¡Ah! ¡No! ¡Se pusieron connegados, boludos! ¡Ahí se puso al ante de ellos! ¡Pues está designado como lesionaste! ¡Esto me pegó mucho con la capeta! ¡Ya está! ¡Está está la capeta! ¡Ay, hijo de puta, boludo! ¡Cómo me vine a enciarnar! ¡No me digas! ¡Tení un poco que viene atrás! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Uuu! ¡Dale, dale, dale! ¡Que se abandone, que se abandone! ¡Mirá como corren! ¡Corren! ¡Mirá como corren, boludo! ¡Ocho contra tres! ¡Qué cagones que son! ¡Bots, hijos de puta! ¡Cómo me cagaron a palo los bots, boludo! ¡No me paran de pegar! ¡Me muero! ¡Qué cagones que son! ¡Los bots me mataron, boludo! ¡Boludo! ¿Quién se fue de largo y no me revivió, boludo? ¡Gustavo, la concha, tu madre, boludo! ¡Acá recién me aparece muerto, vos! ¡Te estoy reviviendo y no te revive! ¡Acá es uno de ellos, creo! ¡Si está uno de ellos vamos a matarlo, boludo! ¿Es este? ¡Sí! ¡Somos de nuevo grupo todo! ¡Somos de nuevo grupo! Bueno, vamos a darle ¡Somos de nuevo grupo todo! ¡Era justo! ¡Somos como cuatro! ¡Si! ¡Este es el gordo, el gordo! ¡Este lo matamos nosotros! ¿A qué mataron? ¡Bravo! ¡Me lagué, me lagué, boludo! ¡Ahí te revivo! ¡No, no! ¡Para mí no estoy muerto! ¡Vení, Gustavo! ¡Vení para acá! ¡No sé de dónde caí, boludo! ¡Recién muero yo! ¡Siempre lo mismo, papi! ¡Dejate joder! ¡Bate, mate, mate! ¡Claro, cof! ¡Chimantopia, caballo! ¡Había una y no lo vi ni por tu! ¡El gordo! ¡El gordo es de ellos! ¡Si! ¡Ese es un video para subir, boludo! ¡Como se fueron corriendo! ¡La super... ¡No sirve! ¡No sirve la super de defensa, boludo! ¡Me la tiré y no hizo nada! ¡Ni siquiera me aparece el buff, boludo! ¡No, la azul es una verga, boludo! ¡No sirve la azul, boludo! ¡No, la pencha, la agente de su funcionamiento! ¡No tuvimos igual malo, pero ven! ¡Los reventamos a todos! ¡Que verga la super esa, boludo! ¡Batamos como tres, boludo! ¡Matamos como tres, boludo! ¡Matamos como tres, y se fueron corriendo! ¡Hijo de puta! 8 contra 3 ¡Ese es un buen video para subir, boludo! ¡Como corrieron 8, corrieron contra 3, boludo! Gracias.